Y ahí se acerca Alejandra Ramírez, aunque poco es lo que yo no te compone Quiero que los bien leyes, señores, lo despedimos, pero por supuesto dándoles la bienvenida a 2021 Bailando, acompañado de la persona que más amamos, querido este 2021 Bailando a todos los brillos, señores, así es, para ayudar al máximo, con el que juega Alejandra Ramírez Y también, a mí se me gustaría escuchar una opinión personal tuya como juez, ¿qué opinas? No, no, yo tengo, tengo, tengo ojos para una sola mujer, yo no puedo, no puedo, lo siento mucho Pero como profesional, yo no me enojo para nada de que... Eso no es de Diosito, eso no es de Diosito Mentira, yo no, yo no me olvido Eso no es de Diosito, no, está como una trampa, este es el día de los inocentes, con efecto retardado Mentira Yo no voy a creer Bueno, vale, lo que quieras decir Eh, Cris